Hola que tal amigos de Ailandres, bienvenidos a otro nuevo vídeo de actualidad de Xbox One Vamos a hablar ahora mismo de los juegos que actualmente podemos conseguir con nuestra suscripción Gold Por si acaso muchos de vosotros pasáis por alto esta circunstancia vamos a ir publicando de manera habitual pues las cambios y las novedades sobre a juegos gratuitos se refiere En esta ocasión tenemos en nuestra consola Xbox One y gracias a nuestra suscripción Gold dos juegos completos y completamente gratuitos Uno es The Sunset Overdrive, es un juego de mundo abierto y estará disponible hasta el 15 de mayo para que lo descarguemos de forma gratuita Y el otro que terminará en 30 de abril aproximadamente en 6 días es The Wolf Among Us The Wolf Among Us y también es un juego, un thriller completamente gratuito Recuerda, no importa que los instales en tu consola si no tienes espacio en el disco basta con que hagas ese proceso de compra, aunque verás que el precio es gratuito para poder disfrutarlos en el momento que tú quieras Si lo dejas pasar y no lo descargas o no haces ese proceso de compra, aunque veas esto en gratuito el juego no estará gratuito cuando se acabe ese plazo es decir, no se ponen gratuitos de forma permanente por lo tanto siempre es recomendable hacer ese proceso de compra y aunque no lo instales lo tienes ya en tu biblioteca de juegos Otra cosa a destacar es que como sabéis los juegos retrocompatibles de Xbox 360 ya están disponibles en Xbox One y los podemos del mismo modo ese juego gratuito que lanzan lo podemos adquirir desde nuestra Xbox One lo mismo, todos los juegos que pone Xbox gratuitos son retrocompatibles y en esta ocasión tenemos el título de Sine Roads 4 es un título, era la competencia de GTA, para que me entendáis pero no ha tenido tanto éxito como la saga de GTA y bueno, este es el juego que está disponible hasta el 30 de abril también del 16 de abril al 30 de abril, Sine Roads 4 de Xbox 360 de forma gratuita otra cosa que podemos ver, otra novedad importante sobre todo en el tema de los gratuitos es que EA Access ya ha incluido FIFA 16 en el baúl de los juegos por lo tanto, de forma, si tienes una suscripción activa de EA Access tendrás de forma gratuita también ya disponible FIFA 16 recordad, EA Access es una suscripción de pago por poco más, por poco, algo menos de 4 euros al mes son 24 euros al año tenéis una cantidad de títulos de forma gratuita nosotros iremos informando de todas las novedades de los juegos que van entrando y saliendo de manera gratuita por nuestra suscripción y lo haremos de forma habitual en nuestro canal de ahí la Andrés, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!